Mi niñez fue una niñez muy feliz, recuerdo que con cualquier cosa me divertía, tuvimos muchas necesidades de chicos, nuestra familia era grande, mi papá siempre fue obrero, entonces eran muchos gastos en casa, fuimos de una familia humilde, pero te digo, me recuerdo que era muy feliz jugando con los amigos de la cuadra, jugando ahí con las pelotas afuera de la casa, ahí en el empedrado. Y ya mi primer contacto medio oficial, se puede decir, con el fútbol, fue a los cuatro años, a los cuatro años, porque como éramos muchos sobrinos, chicos en esa etapa, somos una familia grande, tanto de parte de mi mamá como de mi papá, pero con la familia de mi mamá, un tío, empezó a ser un equipo porque éramos bastante sobrinos, un equipo que todavía sigue estando ahí en la liga municipal de Ocotlán, que se llama Osos Grises, y bueno, ahí fue donde empecé a jugar, yo teniendo cuatro años, con unos primos y mi hermano que tenían dos, tres años más, ahí empecé a jugar con ellos, pero bueno, mi primer contacto era una cancha de la unidad sur, la de Ocotlán, que hoy tiene, por cierto, por nombre de Carlos Salcido, y en esa unidad donde yo empecé a jugar, pues era totalmente de tierra, todas las canchas, eran tres canchas, y yo jugué en la categoría pony, decían pony, pues porque todos estábamos así chaparritos, estábamos chiquitos, y me acuerdo que mi tío me dijo, tú vas a jugar aquí en medio, de ahí no te muevas, corre, que no sé qué, pero pues ya ni caso les hacía, no, pero ese fue mi primer contacto ya con un equipo, jugando a hacer montoncitos de arena con el pie, pero ya poco tiempo después ya le agarré la onda. Yo siempre jugué porque me encantaba, porque me gustaba, aún lo sigo haciendo porque me encanta, porque me gusta, es una profesión que hoy se le llama profesión porque necesita disciplina, necesita cuidados, necesita realmente ser un profesional para poder estar aquí, pero el jugar al fútbol es de lo más padre que puede existir, creo yo. Entonces, yo jugaba nomás por jugar, jugué 10 años ahí con el equipo de mi tío, pasé todas las categorías, jugué desde los 4 hasta los 14 años, jugaba el lunes en la liga local, el martes en la escuela con el equipo de mi salón, le hago miércoles con la selección de la escuela, el jueves en una departamental, el viernes jugaba fútbol rápido, el sábado y domingo jugaba con la escuela también ya en la liga municipal, con lo que era la primera, luego la infantil, la juvenil, bueno yo toda la semana jugaba porque me fascinaba, eso sí, siempre estudiando también, no haciendo un lado del estudio, siempre combinando todo. Y ya estando ahí en el Atlante, en ese tiempo Atlante, Guadalajara que lo comandaba, Belisario López que también fue un exjugador, ahí estaba también Tomás Valcázar, estaba otro exjugador que se llama, creo que le dicen el Burro Sánchez, no recuerdo su nombre, de ahí de Juanacatlán. Ahí fue ya mi primer error, se puede decir como semiprofesional porque jugábamos en una cuarta división, que era ya la juvenil, una antes de la tercera, pero jugábamos ya contra todos los clubes, jugábamos contra Toluca, contra Atlas, contra Tecos, contra Chivas y ya contra los demás equipos que eran de los pueblos ahí cerca de Guadalajara, porque ellos ya nos habían visto, nos habían visoreado y llegamos directamente a entrar ya a tercera división. Entonces, ahí ya fue un cambio muy importante para mí porque, bueno, ya estás en una institución en donde ya tienes que tener más responsabilidades. Me tuve que cambiar yo en la prepa al turno en la tarde porque apenas iban a empezar el sexto semestre y ahí en Chivas se entrenaba a las 8 de la mañana con la tercera división y entonces todos esos seis meses mientras terminaba mi carrera tuve que estar yendo y viniendo todos los días para así poder estar en el fútbol y terminar mi escuela. Lo veo que estuvo pesado, hace tiempo ni lo sentía, o sea, levantarme todos los días a las 5 de la mañana para irme a Guadalajara a entrenar y luego regresar ya a la escuela en la tarde y así todos los días durante seis meses. La verdad que ni me pesaba porque yo tenía la ilusión de poder llegar a ser un jugador porque ya estaba dentro de una institución. Entonces, ese fue un cambio muy importante para mi vida que me ha marcado y que, bueno, fue el inicio de mi carrera profesional. Mira, para mí Chivas, pues sí, la verdad tiene un gran significado en mi vida, en mi corazón porque es la institución que me da la oportunidad de salir adelante, de crecer, de ser el profesional que soy. Cada entrenador que tuve, la verdad que aportó su granito de arena ahí para poder formar al jugador que es Johnny Magallón y más agradecido con José Luis Alguardo Real que es el que me dio todos los principios y los fundamentos básicos que yo tengo como jugador. Los demás los pulieron, me ayudaron, me enseñaron otras cosas, pero sí fue algo padre. ¿Por qué? Porque pasé de todo, tantas cosas buenas como malas. Al final toda en esta vida es aprendizaje, pero a mí siempre me trataba muy bien en esa institución. ¿Por qué? Es una plaza realmente inigualable, eso sí te lo puedo decir. Una plaza realmente que se siente, que se hace querer y bueno, yo como jugador estoy muy contento de estar acá hoy en el año. ¿Por qué? Yo creo que sí, te voy a decir por qué yo creo. Yo he visto jugadores que llegan con un buen cartel y les cuesta trabajo estar en Chivas por una o por otra cosa, o porque no se adaptan, o por otras cuestiones, o por la misma presión. Pero a lo mejor yo, porque yo crecí ahí, porque yo salí de ahí, yo no sentía tanto a lo mejor esa presión. Para mí era normal todo lo que pasaba, todo lo que se vivía. Claro que viví, te digo, momentos complicados, pero siempre salíamos adelante de una u otra forma. Así que me imagino que sí ha de ser, pesada la presión, de tratar de ser un equipo protagonista, de buscar campeonatos, de siempre estar en la cima, de estar peleando por estar en los primeros lugares.